Dímelo mi gente, vamos a hablar de Justin... No puedo hablar. De Justin Turner. Ese tipo... Vamos a hablar de esto, que lo dijimos que lo íbamos a decir los otros días. En otros videos. Iban a hablar de esta situación. Un tipo que se dedicó a cambiar su swing. Y a hacer ajustes en Grandes Ligas. Algo que normalmente un Grandes Ligas no está dispuesto a hacer. Porque estoy en Grandes Ligas, no voy a hacer cambios. Llegué aquí, esto me trajo aquí. Y así me voy a quedar. Vamos a darle. Porque él, yo creo que lo dice ahí. Ahí. Ahí dijo lo que yo les dije. La mayoría de los guys. De la gente, de los peloteros Grandes Ligas. Ah, esto me trajo aquí. No voy a cambiar, así me quedo. Esta es mi forma. Bu pa ti. Bu pa ti, cabrón. Sí, que está como en el tope. Como que estoy en el highest level. Estoy aquí. Por qué voy a cambiar mi forma de batear que me trajo aquí. En mi ojo, hablando de caer. Él diría muchas cosas para mí. Y yo escuchaba y decía, sí, sí, sí. Marlon, alguien le decía, ¿qué? Alguien le decía que le hablaba de bateo. Estaba ahí diciéndole algo de bateo. Pero él como que, tú sabes, sí, 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 sí. Y cuando iba a practicar, lo trataba. Y luego, me iba a ir a mi propio, en el caer. Y probé, probé, y ver cómo se sentía. Que iba al caer y lo trataba para ver cómo se sentía. Lo que el coach ese que le dijo, o coach o jugador, no sé quién es. Marlon se llamaba. Le estaba diciendo, más o menos. Finalmente, me llegué al punto, tú sabes, fue a través de julio, a fin de julio. Todavía no tenía ni homerunas. Ahí fue. Él por fin llegó al punto de que al final de julio, y final de, sí, eso mismo, final de julio, no daba honrones. Su preocupación era que no slugging, no estaba dando honrones. Se sentía que estaba en peligro su carrera. Páralo. ¿Mirá lo que dijo? Él estaba dando bass hits. Eso yo he escuchado mucho. Ah, él está, jisito. Jisito. y llega a bass y el promedio está alto. Pero no estaba dando honrones. Te jodiste. La Grandes Ligas no va. Tienes que poner el número de poder para poder mantenerte en ese nivel. Estuvimos en Cleveland por ese mes y, tú sabes, subí, puse dos homers en Cleveland. fue a Cleveland y dio dos honrones ese día. Después que él estaba trabajando, porque él le tomó tiempo trabajar el swing que le estaban diciendo que hiciera. Ay, mira la sonrisa, como lo dije. Como lo dice, ya, como que emocionado. puñera, dio dos honrones. ¿Tú no te ha pasado que tú tienes ese bateador o bateadores de ustedes que tienen mucho contacto pero no dan honrones y se crean en la mente de que yo no soy un honrón hitter? Eso lo dice mucho, eso es el peor error. Al tuve, al tuve, ¿tú crees que en la al tuve vas a estar diciendo eso ahora? ¿Tú crees que Mookie Bet estuviera diciendo eso ahora? No. No puedes pensar así. Siempre hay un loco que puede que sea más pequeño que carajo y dé 40 honrones por ahí para abajo. I was like, oh my gosh, this feels incredible. It was a feeling that I've never had before. Like I said, ay, a rayos. Cuando él dio esos ojos todos honrones, él dijo, oh my gosh, es la madre, esto se siente increíble. Muñeta, claro que sí. Si toda tu vida le han dicho, ah, eso es lo que te va a salvar, los honrones salen solos. Y muy defensivo. Deja de estar muy defensivo creyendo que la forma tuya es la única. Ese tipo hizo un ajuste en Grandes Ligas y por ahora todavía sigue jugando. Felt dangerous en la caja. Fui como si podía drive balls all over the park. ¿Qué Pondisland dijo? Ese siente peligroso peligroso en el plato. Como debe de ser, carajo. Que puede sacar bola por cualquier lado del parque. Así es, ese es el mentality, la mentalidad que estamos tratando de traerle a los jugadores. Tú tienes que sentirte peligroso en ese home. En ese turno, peligroso, un bateador peligroso. Eso es confidence, eso es confidence, eso es que tienes la autoestima alta. Cuando tú tienes un bateador, sentirse así, que te dice, te voy a sacar esa bola por centro field, ese bateador ya está agarrando confidence, está agarrando confianza. Eso es lo que tú quieres llevar al bateador. Él fue de los Mets. Su primer año en Grandes Ligas fue con Baltimore, con los Orioles. Después de ahí, creo que en el mismo año, en el 2010, en el 2010 fue que estuvo en dos equipos. Tuvo una transición en el 2010 para los Mets. Y su primero, después estuvo, con los Mets estuvo cuatro años, tres años y medio. Ok. So, algo que yo pude ver, el de los Mets, vamos a ver si yo vi algo así. So, en los Mets, él no dio los slogging que él daba, ¿verdad? No, con los Mets su promedio era malo. Ok. Su promedio era malo. Tenía un buen, el average, el promedio de bateo, pues, el 2010 estuvo malísimo, 0.59. Pero tenía 2.69, 2.60, 2.80 de promedio de bateo con los Mets. O sea, un promedio no tan malo, ¿verdad? Promedio de bateo. Pero, John Roney, no, lo más que dio fueron cuatro en una temporada en esos años con los Mets. Algo tuvo que haber pasado. So, mira, lo que yo puedo, ok, vamos a ver. Aquí tenía un buen core, pero cuando él lo hacía, antes, se veía muy rápido haciendo ese core, esa rotación interna de la cadera. era como que muy muy rapidito. Entonces, en el ahora es así. Es como todo el peso en la pierna de atrás y ese es el X más alto. Es como que él está guindado allá atrás en la pierna de atrás más. Eso es algo que yo vi. Otra cosa que vi, si ustedes vieron otra cosa, mi gente, comenten ahí abajo. Mi, personalmente, el swing que él tiene ahora mismo, para mí, es un poco incómodo. Pero, el bate tiene buena idea de lo que está haciendo con el bate. O sea, él tiene todos los componentes. o sea, el estir, la separación y toda esa cosa. Pero, algo que yo vi aquí, el bate se salía de la zona muy temprano. Entonces, esto era en los Mets. El bate se salía muy temprano y yo pienso que era la energía del bate que él trataba de tirar. y ahora, cuando lo ves aquí, en los Dodgers, él está calentando. Mira cómo él piensa con el bate. Ahí no hay rollover. ¿Me entiendes? No rolea la muñeca. Él lo que está tratando de quedarse es un pad en una línea largo por la zona. Pues es que lo hace en el borde de la grama ahí. Está tratando de quedarse en la línea. Él está mirando el borde de la grama para poder identificar que el bate se está quedando por la zona más tiempo. Amén. Esta es la forma de él asimilar que el bate se quede ahí. No tienes que hacerlo tú. Esto le brega a él. Y yo pienso que uno de los cambios fue ese. Entrar con el bate de la forma más limpia temprano y salir tarde por la zona. Pero a mí no me gusta la forma en como él practica. ¿Cómo practica? Como que cuando tú lo ves practicando en BP él se brinca completo para que haya de frente. O sea, para mí él todavía tiene espacio para seguir mejorando. Para mejorar, claro que sí. Porque si tú vienes a ver los números de él son bien porque él ya tenía hands and eye coordination él le daba la bola. Él un tipo que no se ponchaba mucho sobrevivía pero él tenía que poner el número y mucho de eso era el ángulo del bate. ¿Ok? Pero hay algo que no me gusta de ese swing como lo que tú dices. Cuando va hacia adelante él tira tiene un buen stretch un estiramiento bueno una separación buena acá el o sea lower body el cuerpo de abajo el cuerpo de atrás el cuerpo arriba se queda atrás pero ¿vieron las manos? Allá abajo ahora él tiene que quedarse aquí porque él está comprometido un poco adelante ¿entiendes lo que te digo? Que de ahí él tiene que sacar tiene que girar esa muñeca rápido para caer por detrás pero así él practica como calante Sí porque ya y por eso es ahí que el pie el pie de atrás hace este movimiento bien grande porque él es como yo por mí él puede ser más ajustable si él se quedara más atrás Sí porque ya él tiene la mentalidad de el bate de caer temprano en la zona y quedarse por ahí Ajá Es otra cosa que cambió el bate mira cómo empezaba aquí con las manos ahí arriba y después traía las manos o sea quizás como que era todo muy ajorado ahora él está todo más tranquilo con las manos abajo empieza a saber a cargar temprano miren esta parte bien importante cómo cargar porque hay veces que la mecánica no fluye porque no sabe ni cómo ni cuándo cargar él carga de seguro con ese lesqui tú tienes que cargar súper temprano y tranquilo ahí tú lo ves como que él no va a batear una bola a 98 millas él se ve como que estoy aquí como un flamingo pero cuando va cayendo va creando la separación va creando la velocidad ahora me gustaría que fuera más en la pierna de atrás quedándose más atrás a entrar más temprano en la zona tener más condiciones como Barry Bond Aaron Josh Mike Trout todas esas cosas pero el bate mira la energía del bate como va hacia atrás hacia atrás hacia atrás para traer el bate lo más temprano en la zona que él puede que él puede porque ya él está corriendo para adelante yo estoy seguro que eso le da un poco de poder y esa cosa pero mira el bate ya está en la zona temprano en el mismo nivel del picheo se podía ir toma pero yo lo veo mucho que a veces se va descolgado un poquito adelante pero el bate como está haciendo el trabajo que tiene que ser porque si tú lo ves aquí él está ya con las intenciones del bate mucha gente que se enfoca y el pie de atrás que tengo que hacer todas esas cosas hay veces que tú te enfocas tanto en esa mierda y no te enfocas en esto en el bate entrando temprano en la zona y cómo dejarlo por la zona por más tiempo y hay varios videos que hemos hecho aquí hablando de esto que cómo tú vas a enseñar a un niño mira el pie de Justin Turner mira cómo hace no puedes enfocarte en eso después vienes a enseñar el pie de Baribón y el pie de Baribón tú lo ves ahí atrás y nada más girando entonces tú dices pero papi el pie de atrás de Baribón el pie de Artube hacen un movimiento hacia allá desde a ti hay hay gente por ahí coaches creo yo ¿no? tratando de vender cosas para cogerte dinero con eso del pie de atrás venderte cosas para que el pie de atrás tiene que hacer esto para que seas un elite no se enfoca mucho en ese pie de atrás pero no no caiga ahí ese pie tranquilo hay algo que es bien importante todo el mundo todos los buenos bateadores caen en esta posición ah mira cayó en el launch en el launch position ese el bate trabaja hacia atrás él no le tira las manos pujado a la bola si tú ves ahí eso es todo conectado usando la fuerza de la espalda cuando estás girando la pierna de atrás y de ahí vámonos que es tarde o sea tú cuando tú tienes un bateador tú tratas lo mejor que se vea como los elites ahora vas a tener uno que le gusta un poquito adelante uno un poquito que se queda atrás bien pero el ajuste que ha hecho ese que ha hecho él lo ha ayudado a poner mejores números y a sobrevivir por mucho más tiempo en las grandes ligas el punto de este video el mensaje que le queremos traer con este video ¿qué es lo que le pidieron en las grandes ligas? ¿qué tiene que traer? Pau del slugger no numeritos bonitos ah tiene un buen adere ah dio 300 300 te votan te votan te votan te votan no es el único conocemos que le piden presión eso es lo que está vendiendo tenemos varios que le están pidiendo poder o sea hay gente que le están echando culpa a Lon Chango a los coaches como nosotros a la bola hoy en día todo el mundo enseña para arriba ¿no? la grande liga está pidiendo que saque bola y entonces cuando le hablamos de esto ellos piensan que ah por la culpa de nosotros o de otros coaches que enseñan casi igual que por eso el béisbol está perdiendo está loco este honrones o más promedio que no se juega como antes no 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 yo no yo soy el mensajero sí el coach los coaches o los dueños del equipo están pidiendo bolas que se salgan del parque porque eso vende taquilla y si eso es lo que hay coño imposible que el juego esté muriendo cuando tú eres pelotero ganándose casi 400 millones de contratos ah imposible que el juego se esté muriendo con eso no 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 está trayendo más dinero la gente le gusta el show le gustan los honrones le gusta el perreo el ping ping les gusta todo eso hay que entenderlo y ahora no ahora yo sé que ustedes piensan no pero me gusta pensar más de línea que los honrones salgan eso es tu problema tú puedes pensar como te salga de los cojones no me importa yo te estoy diciendo lo que tiene que pasar si tú piensas para abajo y das 20 honrones en 10 juegos felicidad felicidad estás eslogan estás haciendo el trabajo estás haciendo lo que tienes que hacer pero no no le sigue la mente a otro no 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 pienses así piensa puedes pensar pero vamos a hacerlo así vamos a ver los videos vamos a ver si estás haciéndolo para seguir jugando suscríbete si no estás dando si no estás batiendo para poder Bufo You búscate conocimiento haznos caso síguenos mala amiga que te habla así de fuerte pero es la verdad suscríbanse gracias por vernos nos vemos mañana música 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 música